Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias Centroamérica con las informaciones más destacadas de los últimos días. En esta región centroamericana soy Andrea Ramírez y estoy lista acompañada de un grupo de excelentes profesionales para informarle de lo que ocurre en esta región. Empezamos de esta manera. Arrancamos en Guatemala en donde el Ministerio Público confirmó la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos contra la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. La Corte del Distrito de Colombia de Estados Unidos requiere seguir un juicio contra la ex vicemandataria Roxana Valdetti por los delitos de asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas. En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala explicó que Estados Unidos emitió la solicitud formal de extradición de la señora Roxana Valdetti, la ex vicepresidenta que enfrenta cargos por corrupción en el gobierno del ex presidente Otto Pérez Molina, ambos actualmente en prisión preventiva. Las sospechas de que Valdetti tenía vínculos con el narcotráfico iban ligadas al proceso que en Estados Unidos se sigue contra Marjorie Chacón Rosel, designada por ese país como la lavadora de dinero más activa de Guatemala. Se sabe también que según el expediente, Valdetti habría recibido dinero de Chacón para la campaña que la puso en el poder junto al ex presidente Otto Pérez Molina. El pasado 22 de febrero, junto a Valdetti, el ex ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, también fue acusado en la Corte del Distrito de Colombia por conspiración para el tráfico de cocaína. El expediente presenta evidencias que inculpan a los dos ex funcionarios de colaborar con cárteles de la droga suramericanos para introducir cargamentos en los Estados Unidos, usando como puente a Guatemala. Hasta ahora solo está confirmado el pedido de extradición de Roxana Valdetti, aún no se sabe si solicitarán extraditar al ex ministro. La ex vicepresidenta está siendo procesada en Guatemala por cuatro casos de corrupción. Los más conocidos son el caso La Línea, sobre la presunta defraudación al Estado en complicidad con el expresidente Otto Pérez Molina. Y el caso conocido como El Agua Mágica, en el que presuntamente gestionó la compra de una fórmula mágica para descontaminar el lago de Amatitlán. Valdetti sigue acumulando causas de corrupción en Guatemala, según las investigaciones que adelanta la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIC. Ahora la Fiscalía tramitará ante tribunales una nueva audiencia para informarle a Valdetti los motivos por los que Estados Unidos está pidiendo su extradición. Entre tanto, el procedimiento de detención de Martinelli del expresidente panameño Ricardo Martinelli sigue el conducto regular de la Interpol, así lo ha asegurado el subdirector de la Dirección de Investigación Judicial de Panamá. Veamos. El subdirector de la Dirección de Investigación Judicial de Panamá explicó que la alerta roja contra el expresidente Ricardo Martinelli se gestiona conforme a los procedimientos legales de cada país. Y el hecho de que no aparezca en la web pública de la Interpol es conforme a como el Estado panameño estipuló en su petición judicial. El procedimiento de Interpol se cumplió y está la alerta emitida. Ya que compete directamente a los fiscales y los jueces los trámites pertinentes referentes a las acciones judiciales que conlleven la extradición de la persona. Ya no directamente a la policía, no tenemos que ver absolutamente nada con esos procedimientos. Según Bonome, los procedimientos de la Policía Internacional, es decir, la Interpol, marchan por el conducto regular, sobre lo que no influye si se colocan en la página pública de la institución. Todas las fichas rojas están levantadas en un sistema, pero el sistema tiene cierta seguridad en ese sentido. Me imagino yo que si es la publicidad referentemente, los gobiernos nacionales lo hacen y igualmente a nivel internacional las alertas llegan a su sistema. La alerta roja contra Martinelli, investigado por delitos de interceptación de comunicaciones privadas, fue solicitada por la Corte Suprema de Panamá y expedida por la Interpol el pasado 21 de abril, aunque fue informada el pasado 22 de mayo. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, prevé que las presiones sobre la misión anticorrupción del organismo en Honduras, la MASI, vayan en aumento a medida que logre resultados. Desde el 19 de abril del 2016, cuando fue instalada la misión contra la corrupción en Honduras, esta ha tenido que enfrentar varios desafíos. Uno de ellos, los intereses de algunos sectores de que fracase. Para el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, este tipo de reacciones ya las habían previsto. Esto es un proceso natural y la lucha contra la corrupción también tiene estos momentos. Cuanto más fuerte es el abordaje de los casos por parte de la MASI, cuanto más comprometido está en los procesos de investigación, más difícil se hace ese trabajo porque se tocan cada vez más altos intereses económicos, comerciales y políticos. A pesar de las presiones, Almagro asegura que la MASI seguirá trabajando para combatir la corrupción en Honduras. La misión simplemente tiene que mantener su ecuanimidad y su lógica de trabajo para llevar adelante estos resultados que son tan importantes para el país. La MASI es la primera misión contra la corrupción y la impunidad de la OEA en un país miembro, un convenio de cuatro años en el que el organismo se reserva el derecho a retirarse si hay incumplimientos. En el 2015, la Organización de Estados Americanos pidió un voto de confianza a una ciudadanía hondureña que estaba indignada por los casos de corrupción. Y Nicaragua forma parte de los países donde se ha instaurado lo que se define como autoritarismo moderno. Esto según revela un estudio elaborado por el organismo internacional defensor de los derechos humanos, Freedom House, con sede en Washington. Esta definición de autoritarismo moderno fue planteada durante la publicación del informe sobre el estado de la democracia en el mundo, denominado Ruptura de la Democracia. Metas, estrategias y métodos del autoritarismo moderno elaborado por Arch Burrington, experto en estudios sobre democracia en Freedom House. Descartar los límites de mandatos presidenciales para perpetuarse en el poder se ha convertido en una de las estrategias empleadas por el autoritarismo moderno que afecta al mundo en los últimos 15 años. Una situación en la que no escapa Nicaragua, señala el informe, y en el que además revela la especial participación de Rusia beligerante en la instauración de ese sistema. El autoritarismo se caracteriza por el abuso de poder y de la autoridad. Según el estudio, el siglo XXI ha sido marcado por el resurgimiento de gobiernos autoritarios que ha demostrado ser resistente, pese a la fragilidad económica y la ocasional resistencia popular. Para Carlos Ponce, director de Freedom House para América Latina, el autoritarismo moderno ha sustituido al sistema totalitario a través de estrategias electorales y manipulación de sistemas de gobierno que conllevan a una ruptura democrática. Un ejemplo claro en la región es Nicaragua, Venezuela y Bolivia, países integrados al llamado socialismo del siglo XXI. Del informe se desprende que una de las primeras tareas del designado presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tras su retorno al poder en 2006, fue tomar control de las instituciones de gobierno, control de los medios de comunicación y buscar cambios en la constitución para perpetuar a su familia en el poder. El estudio también revela que el objetivo no es solo controlar los poderes ejecutivo y legislativo, también los medios de comunicación, el poder judicial, la sociedad civil, los espacios dominantes en la economía y fuerzas de seguridad. Con estas instituciones bajo el control de un líder en ejercicio, los cambios en el gobierno a través de elecciones justas y honestas son casi imposibles. Una de las tácticas empleadas por los autoritarios modernos, según el estudio, es asegurarse el éxito en las urnas. Para ese fin aplican métodos como la intimidación y marginación de la oposición, la tolerancia a la pseudo-oposición y la penalización del derecho de protesta. El estudio tiene como base un amplio grupo de estados autoritarios y de democracias no liberales. Sin embargo, el enfoque se centra en las dos potencias autoritarias, China y Rusia, con énfasis en la última. Según el estudio, Rusia ha logrado incubar y refinar las ideas y el control de las instituciones sobre la base del autoritarismo del siglo XXI. Continuamos en CB24. Les contamos ahora que el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, se reunirá el próximo 19 de junio en Washington con su homólogo estadounidense Donald Trump en el marco de una gira de trabajo en el país norteamericano. Los mandatarios repasarán los vínculos bilaterales entre Estados Unidos y Panamá, así como la colaboración en temas regionales, incluyendo la lucha contra el crimen organizado transnacional en la región, la migración ilegal, el aumento en el tráfico ilegal de sustancias e igualmente los desafíos de seguridad en Centroamérica y la región. Además de temas como la situación en Venezuela y la alianza para el progreso. Esto todo lo indicó la presidencia de Panamá a través de un comunicado. Sin embargo, analistas de algunos sectores políticos del país canalero aseguran que los temas de la lista Clinton y el estatus migratorio del expresidente de Panamá, que es solicitado por la Interpol, también deberían estar en esta agenda. El presidente de México realizó en estos días una visita a Guatemala. Allí Enrique Peña Nieto pidió respeto para los migrantes centroamericanos y abogó para que todos quienes abandonan su país en busca de mejores oportunidades sean reconocidos como agentes de cambio. Los americanos han estado expuestos a vejaciones y a situaciones de riesgo que ponen en peligro su libertad, su integridad física e incluso su propia vida. Es cierto, el trato digno que los mexicanos queremos para nuestros migrantes en Estados Unidos es el mismo que quieren los guatemaltecos. La visita del presidente mexicano Peña Nieto a Guatemala. El presidente guatemalteco viajó a Francia, específicamente a París, para reunirse no solamente con su homólogo francés, Emmanuel Macron, sino con otros sectores. En su encuentro en el Palacio de Licio con el presidente de Francia, el mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, hizo énfasis en que mantendrá el interés por dar impulso al diálogo y al acercamiento con París. En específico, Morales abordó con el líder galo su intención de fortalecer los compromisos multilaterales en distintos temas, como el medioambiente, la lucha contra el terrorismo y la transparencia. En este sentido, el presidente Morales extendió una invitación al presidente Macron para visitar Guatemala y así poder acercar mucho más. Además, el mandatario guatemalteco dijo que comparte con Francia la preocupación por el tema del cambio climático y el calentamiento global. El mandatario centroamericano también anunció el apoyo de Guatemala a la candidatura de París como sede para los Juegos Olímpicos del 2024, para la cual la capital gala es la favorita. Y las extorsiones son un flagelo que agobia a los países del Triángulo Norte. Los gobiernos de estos países han emprendido esfuerzos para tratar de frenar este delito. En el caso de El Salvador, el gobierno ha asegurado que el 2017 será el año de la lucha contra el contra las extorsiones, principal fuente de ingresos de las estructuras criminales. El delito de extorsión tiene incidencia en todo El Salvador y afecta principalmente a los sectores del comercio y transporte, pues las pandillas cobran un tributo diario por dejar en paz a sus víctimas y quienes se rehusan a pagar suelen ser asesinados. Este modo superandi delictivo ha sido históricamente la manera más rápida y eficiente en la que las pandillas y bandas organizadas adquieren sus ingresos. Y ahora hay un compromiso nacional. Este año es el año de la lucha contra la extorsión. Vamos a poner toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo para resolver ese problema. El gobierno salvadoreño asegura que se ha disminuido las extorsiones en casi el 49% y que el Plan Nacional Antiextorsión fortalecerá las medidas operativas implementadas por la Policía Nacional Civil. El plan contempla tres componentes. El reforzamiento del recurso humano y material a las unidades de la Policía Nacional Civil que se encarga de la investigación de este delito. Las reformas legales que faculten a los fiscales e investigadores de la policía que llevan a cabo procesos de investigación. Y la promoción de un trabajo más cercano con las víctimas, fomentando así la organización de las mismas, la cual es clave para la erradicación de las extorsiones. Y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, propuso al Congreso de su país poner en práctica audiencias virtuales para los privados de libertad. Las pandillas y el crimen organizado son uno de los flagelos más grandes que sufre el pueblo hondureño. Recientemente el gobierno ha implementado una serie de medidas para garantizar que quienes cometan este tipo de delitos, cumplan las penas establecidas, minimizando así la impunidad. Dentro de estas reformas, el presidente Hernández ha solicitado al Legislativo implementar audiencias virtuales que eviten la fuga en el traslado de un reo o cualquier complicación. Impedir al Congreso la construcción de la normativa jurídica que nos permita poder llevar a cabo juicios usando la tecnología, el Internet en locales o especies de salones virtuales en los centros penitenciarios nuevos particularmente. Esto nos va a evitar un costo muy importante en el traslado de los que están privados de libertad y están participando en un juicio. Estas audiencias virtuales nos permitirán tener simultáneamente a todos los participantes, aunque algunos de ellos estén en diferentes centros penales. Otra propuesta del mandatario es el uso de grilletes electrónicos. Esto puede repercutir en reducir el hacinamiento de las cárceles, los costos también de internamiento, limita los riesgos y costos de traslados, reduciría el costo de vigilar a una persona que tiene casa por cárcel y se asegura que no sale de ese perímetro de acuerdo al dispositivo electrónico. El presidente Hernández también anunció que buscará un consenso en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para asignar recursos a medicina forense del Ministerio Público para que realice un banco de ADN y un registro dental de la población penal. En Honduras, la población penal es de más de 17.000 internos y un poco más de 8.000 de ellos están condenados, pero se encuentran recluidos en cárceles con problemas de hacinamiento. Últimos minutos en este contacto de Es Noticia Centroamérica. Les contamos ahora que el Observatorio Romano, el diario del Vaticano, tendrá a partir del próximo 5 de julio una edición que se lanzará en Panamá y posteriormente llegará a toda América Central. Los obispos de Panamá, a quienes el Papa Francisco recibió en visita a Limina, la que hacen las iglesias de cada país al pontífice cada cinco años, anunciaron que el periódico del Vaticano también tendrá su edición panameña. El lanzamiento será el 5 de julio y su primera tirada será de 30.000 copias y tendrá 8 páginas. Sin embargo, se espera que se extienda en toda Centroamérica y llegue a 150.000 ejemplares. Este es un paso hacia la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en la Nación Canalera en enero de 2019. Estamos muy felices, muy contentos, mucho júbilo, mucha bendición con esta bienvenida que le damos a este digno periódico. La nueva edición en español será la tercera en este idioma, después de la que se publica en España, junto al diario La Razón, y la que se publica en Argentina, junto al diario argentino Perfil. La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó en segundo debate la Ley de Bienestar Animal, que castiga con graves sanciones económicas y hasta con tres años de prisión el maltrato y la muerte de animales domésticos a manos de sus propietarios. Costa Rica es el único país de Centroamérica que no contaba con una normativa de este tipo. Veamos. La aprobación de la Ley contra el Maltrato Animal en Costa Rica se dio luego de cinco años de trámite y discusión. Solo podrá aplicarse a especies como gatos o perros, además de animales domesticados, exceptuando a los salvajes fuera de las áreas protegidas. Tampoco se podrán multar actividades pesqueras, zootécnicas, ganaderas, veterinarias y agropecuarias. Por animal doméstico se entenderá todo aquel que por sus características evolutivas y de comportamiento conviva con el ser humano. Por animal domesticado se entenderá todo aquel que mediante el esfuerzo del ser humano ha cambiado su condición salvaje, indica el texto legislativo en el expediente número 18625. El documento también indica las obligaciones de los dueños de los animales, quienes deben garantizar sus condiciones básicas, mantener los espacios destinados a su hábitat en buenas condiciones de higiene y limpieza. Además, es obligatoria la recogida de desechos como heces que sean arrojados en lugares públicos. Quiero enviar una felicitación muy afectuosa a las instituciones que están haciendo posible que nuestro entendimiento sobre la realidad de los animales y de su bienestar sea ahora parte de la política pública. Se les atiende en emergencias, se les da paso seguro en las carreteras, se diseñan cada vez con más frecuencia estos espacios para que los animales puedan vivir mejor, puedan vivir en mejores condiciones. La nueva ley también contempla la pena de cárcel en el caso de que se den actos de gran crueldad contra los animales. Aquellos individuos que cometan dichos delitos pueden enfrentarse a una condena de tres meses a un año de cárcel. Este castigo incluye casos de debilitamiento de la salud del animal, pérdida de un miembro u órgano, además de sufrimiento, agonía y dolor intenso. También en este apartado pueden encontrarse casos de prácticas sexuales o zoofílicas, junto con su sometimiento a disecciones sin fines de investigación. Asimismo, los organizadores y ejecutores de peleas de animales serán condenados con la misma pena y aquellos que maten al animal doméstico, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, directa o indirecta, serán condenados con hasta dos años de prisión. A pesar del descontento de los defensores de animales, en esta legislación se omiten prácticas como los topes o desfiles de caballos y bolleros, toros a la tica y encierros con vaquillas, además de los actos de chanchos encebados, donde los cerdos son perseguidos tras ser rociados con cebo de otro porcino y la persona que lo captura se lo lleva a casa como premio para cocinarlo. Y una especie endémica de anfibio neotropical, conocida como rana de vientre rojo, fue encontrada en Costa Rica luego de no ser observada durante tres décadas, un hecho de valor incalculable para la ciencia, afirmaron así científicos involucrados en este hallazgo. Veamos. La especie endémica, cuyo nombre científico es Craugastor escocés, es el nombre científico de la rana de vientre rojo, que fue hallada por los biólogos de la Universidad de Costa Rica, Gilbert Alvarado y Randall Jiménez. En el Parque Nacional del Agua, ubicado en la provincia de Alajuela, una zona de amplios bosques nubosos de este país centroamericano. El hallazgo se produjo el 19 de septiembre del 2016, durante un trabajo de muestreo de anfibios. La rana es una hembra adulta de color café, tiene su vientre de color rojo y mide 6,2 centímetros y permanece bajo protección de los científicos. Esta rana tiene dos características importantísimas, que son las que nos hacen saber qué es ella. Una de las características más sobresalientes es el vientre rojo. Dentro de este grupo de ranas, que les comentaba que son ocho especies en el país, ella es la única que tiene el vientre rojo. Entonces, esa característica para nosotros es fundamental. Esta especie de rana no había sido observada desde 1986, en los bosques de los volcanes Barbas y Poas, en el centro del país. Posteriormente, en el 2004, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza declaró extintos tres anfibios, de los cuales dos han vuelto a aparecer, la rana del vientre rojo y el sapo sordomudo. El único que queda dentro de esa lista es el sapo dorado, que según los investigadores, se le considera la primera víctima del calentamiento global. Para la ciencia, perder una especie o para la biodiversidad es un golpe durísimo, porque cada especie responde a millones, millones de años de evolución y diseño biológico. Y cada especie tiene una función biológica dentro del ecosistema. Costa Rica es un pequeño país centroamericano con solo 4,7 millones de habitantes, pero alberga cerca del 4,5% de la biodiversidad del planeta. Es decir, es uno de los 20 países con la más alta biodiversidad en el mundo. Y en el mundo de los deportes, el portero del Real Madrid, Keylor Navas, confirmó que no jugará la Copa de Oro de la CONCACAF con su selección en julio próximo, pues necesita un tiempo de descanso tras una temporada muy exigente. En conferencia de prensa, Navas dijo que los tiempos de descanso se tienen que manejar bien para que la gasolina alcance y considera que el próximo año será de máxima exigencia en el Real Madrid. Y se jugará el Mundial de Rusia 2018. La CONCACAF publicó este miércoles la lista preliminar de 40 jugadores de las selecciones participantes en la Copa Oro y en la de Costa Rica no figura Navas. La Copa Oro se jugará del 7 al 26 de julio en Estados Unidos, fechas en la que los clubes están en plena pretemporada. Con su ausencia en la Copa de Oro, el guardameta costarricense se asegura un periodo de vacaciones tras una campaña dura en la que le costó retomar su nivel después de la lesión en el tendón de Aquiles. Pues llegó el momento de despedirme. Ha sido un placer haberles acompañado. No me quiero despedir sin antes recordarle www.cov24.tv en nuestras plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Allí están. Para que usted interactúe con nosotros, se informe y nos informe. Me voy a ir, pero los voy a dejar con unas imágenes impresionantes de la erupción del volcán Poas en Costa Rica los pasados días, la pasada semana. Esta erupción no pasó desapercibida por las cámaras de expertos de la Universidad Nacional de la Universidad de Costa Rica. Bueno, nos vamos. Así me voy. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.